Para nadie debe ser una sorpresa si les cuento que China es actualmente nuestro principal socio comercial. De hecho en 2013 un cuarto de todas las exportaciones nacionales fueron a ese país. Sin embargo el gobierno quiere fortalecer aún más el intercambio, diversificando nuestros envíos y también incentivando la inversión china en nuestro territorio. Queremos conocer lo que se está haciendo para esos objetivos y por eso nos acompaña Jorge Jainez, embajador de Chile en China. Embajador, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por la invitación Nicolás. Resultan impresionantes los números. 19 mil millones de dólares en envíos, un cuarto de todo lo que exportamos a otros países. La mayor parte de eso me imagino que debe ser cobre. ¿Cómo usted como embajador planea un poco diversificar nuestros envíos teniendo esa claramente fuerte presencia minera en lo que enviamos a China? Correcto. Bien, a ver, lo primero que hay que tener presente es que efectivamente el cobre es el grueso de nuestras exportaciones. Chile es el mayor productor y el mayor exportador de cobre. Tenemos casi la tercera parte de las reservas mundiales de cobre y exportamos el año pasado 15 mil millones de dólares en cobre a China. Muy bien. Lo que hay que entender es que sin embargo, en adición a eso, exportamos 4 mil millones de dólares en productos no cobre. Por dar una idea del orden de magnitud que estamos hablando, nuestro segundo socio comercial son los Estados Unidos. A los Estados Unidos exportamos 11 mil millones de dólares, una diferencia muy significativa. De manera que casi la mitad de lo que nosotros exportamos a los Estados Unidos son esos 4 mil millones en productos no cobre que exportamos a China. Entonces, ahí hay fruta, celulosa, salmón, productos del mar, vino, en fin. Sí. Entonces, no es que no estemos diversificados, pero obviamente queremos diversificarnos aún más. Yo creo mucho en un slogan, en un lema que surgió hace algunos años, que decía Chile potencia alimentaria. Sí. Que transformemos a Chile en una gran potencia alimentaria. Chile hoy día es el decimosexto mayor exportador de alimentos en el mundo. El plan es convertirlo en uno de los top 10 para el 2020. Si nosotros queremos hacer eso, el mercado chino obviamente va a ser un mercado central. Y en ese sentido yo creo que tenemos que orientar nuestras exportaciones, nuestra diversificación, sobre todo el sector alimentario. Y no solo el sector agroalimentario, el sector pesquero, en las ventas de salmón están creciendo muy fuertemente, marisco, en fin, otros productos del mar. Creo que tiene un enorme potencial. Ahí hay que estar trabajando ustedes en abrir mercados, pero también en explicar a las autoridades chinas que tengo entendido tienen un prestigio de ser muy exigentes en cuanto a las regulaciones fitosanitarias. ¿Eso también es algo en que ustedes están trabajando para permitir la entrada de nuevos exportadores chilenos de alimentos? Correcto. Y déjame darte un ejemplo. Yo hace un par de meses me tocó recibir en el puerto de Tianjin una partida de 7000 vaquillas que llegaron desde Osorno a China. La primera vez que Chile exporta ganado en pie a China. Muy pocos países han hecho esto antes. Solo Australia, Nueva Zelanda y Uruguay han exportado ganado en pie. ¿Por qué es esto? Porque el ganado en pie es obviamente una fuente potencial de muchas pestes y muchas enfermedades. Si esto se permite en China es porque Chile tiene un muy, muy gran prestigio de ser una especie de oasis fitosanitario, donde no llegan las enfermedades y las que llegan el SAC se preocupa de erradicarla. Entonces, ese es uno de nuestros grandes capitales que nos permite entrar con tanta fuerza en el mercado chino. También la idea es no solamente exportar productos primarios, uno piensa en uva, uno piensa en nectarines, pero también está la posibilidad de valor agregado, productos que tengan algún mayor grado de procesamiento y que también se pueda llevar a territorio chino. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Hay, por ejemplo, en todo el tema de productos del mar, hay esfuerzos muy interesantes por aproximarse a todo lo que es el mercado de las tapas, por ejemplo, de poder llegar al sector gastronómico chino con todo tipo de choritos, marisco, en fin, todo ese tipo de productos que ya con un grado mayor de procesamiento. Yo quisiera decir lo siguiente. Hay gente que piensa que el exportar fruta fresca no implica añadir valor al producto. Es un grave error. El exportar fruta fresca, el mundo hoy día quiere cada vez más fruta fresca. El exportar un racimo de uva desde el Valle de Aconcagua y ponerlo en un supermercado en Beijing, es un proceso que implica mucho trabajo, mucho valor añadido, cadenas de frío, manejo, empaque, en fin, y que no debemos subestimar. Y además tenemos que tener presente que todo el sector agrícola en Chile es un sector que crea mucho empleo. Entonces yo veo por ahí un gran potencial para seguir desarrollando nuestros vínculos comerciales con China. ¿Y ustedes quieren seguir desarrollando esos vínculos en aumentar el volumen de exportación o quizás también aumentar el precio en que llegan los productos a China? Bueno, yo creo que las dos cosas van en alguna medida de la mano en el sentido de que si nosotros nos preocupamos de la calidad de nuestros productos, que el buen precio va a venir por añadidura. Porque hoy día el consumidor chino es cada vez más exigente. Entonces es importante ver que no es llegar y vender lo que se produce, lo que es la calidad, es muy importante. Quisiera mencionar un par de ejemplos que son muy interesantes. Uno es el ejemplo de las cerezas. Chile exporta al error de un 80% de las cerezas que China importa hoy provienen de Chile. Y algo parecido ocurre con los arándanos. Y estos son frutos que dan muy buen precio al productor y al exportador chileno. Y en el cual Chile ha logrado ejercer un gran predominio de mercado. Y como ellos hay otros. Y por eso es importante estarse reinventando y buscando nuevos nichos. Y hemos pasado de lo que fueron las manzanas y los kiwis y la uva en el pasado a estos productos nuevos que están expandiendo la frontera agrícola chilena. Productos nuevos, nuevos mercados. Ahora pasemos a un dato práctico. Usted me comentaba antes de la entrevista que pronto va a haber una zona franca, un pabellón con zona franca para los productos de nuestro país. Cuéntame un poco sobre eso. Correcto. En China, que han tenido una gran apertura, no se contentan con lo que han hecho, sino que están constantemente reinventándose. Y una de las cosas que han hecho es una zona franca en Shanghái, que es una ciudad de 25 millones de habitantes, una de las ciudades más grandes de China, uno de los grandes puertos del mundo, puerto de entrada para China. Estableció una zona franca que partió con 28 kilómetros cuadrados. Hoy día tiene 120 kilómetros cuadrados. Y ahí se ha construido por un empresario chino un pabellón para Chile. Yo lo visité hace algunas semanas, un pabellón de 2.000 metros cuadrados, diseñado con muy buen gusto, maderas, piedras, cobre, un gran mapa de Chile en cobre en el piso. Y la idea es que este pabellón le permita a empresas chilenas tener una base de operaciones en China. Pueden enviar sus productos, almacenarlos ahí, sin tener que pagar derechos de internación y poder en ese momento tener un stock en China para responder a la demanda que haya. Es decir, pueden tener derecho a tener inventario ahí gratis. Exacto. Bueno, gratis. Tienen derecho a almacenamiento. Almacenamiento, sí. Correcto. Sin tener que pagar los derechos de internación. Ahora, esto se va a inaugurar el 30 de abril y esperamos que haya una buena respuesta de las empresas chilenas. Hemos trabajado, hemos estado trabajando muy de cerca con el empresario que ha montado esto, el señor Astrupú, y muy de la mano con ProChile. Que se contacte. Es un papel muy importante en esto. Entonces, algún productor que nos esté viendo ahora que se contacte con ProChile. Con ProChile. Con ProChile. Es el canal de comunicación. Perfecto. Tenemos un par de minutos, Jorge, también para ver el otro objetivo que ustedes tienen. Que inversiones, inversionistas chinos lleguen concretamente a invertir a nuestro país. Y tengo entendido que ustedes están muy enfocados en dos áreas. Infraestructura y energía. Correcto. Bueno, Chile tiene una buena infraestructura si nosotros vemos lo que son nuestras carreteras. Obviamente tienen un buen nivel y son desde luego muy superiores a lo que eran 20 o 30 años atrás. Pero el progreso que ha tenido el país significa que el parque de Autopatría ha ido creciendo y las demandas son cada vez mayores. Necesitamos más capacidad portuaria, necesitamos más túneles, más puentes, en fin. Y en ese sentido las empresas constructoras chinas tienen grandes ventajas comparadas. Entonces, nosotros hemos estado conversando mucho con ellos a ver si los podemos atraer a participar en las licitaciones de los distintos proyectos que se están licitando en China. Lo mismo vale para la energía, nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero sí tenemos el desierto Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Y por lo tanto una fuente de energía solar brutal. Y en materia de energía solar, China y también energía eólica, tiene grandes ventajas comparadas. Según algunos indicadores, es el número uno en el mundo. Bueno, de hecho ya está acá en Chile con una oficina de representación en el Bank of Construction de China. Por lo tanto, si ya hay un adelanto en el mundo financiero, esperemos que pronto venga los inversionistas a aportar a nuestro país. Jorge Caine, embajador de Chile en China, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien, con estos objetivos que tiene la Embajada de Chile en China, con respecto a mejorar el intercambio comercial entre ambos países, terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.